¿Te mato el dragoncito ese? Uy, está arriba tuyo Ven, ven, ven Hay que ser dragón o hay gente Hay que ser dragón o hay gente Nivel 3 Nueva parca, vigilad vuestras 6 Muchos dragones, me da miedo Bárbaro, bro Si, mal Si me tuve miedo Los jueguitos de estar El anillo se está tirando El anillo se mueve, espabilad Che, hermano, estamos re lejos, boludo Si? Vamos, te sigo Es más como la de antes Me han tocado también Llegamos por aquí Atención, lanzando pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Atención Aquí hay una mejora de arma No hay que ser destructiva Si, si, si hay una mejora de arma Destructiva cualquiera, boludo Luego como el culo Eso es lo que necesitaba Si se conecta Si se conecta Aquí veo un cargador de energía ampliado Nivel 1 Vayamos por aquí ¿Cuánto? No hay que esperar No hay que esperar No hay que esperar Aquí hay un estabilizador de cañones Nivel 2 No hay una buena ¡Volutamente pobre! Encierto No hay que jugar No hay que esperar 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 Hay que esperar algo No hay que esperar uno Si Él Tiene uno al frente, tiene uno al frente, Mati Debajo, debajo, no viene conmigo Está conmigo, acá arriba No, me tiré, qué boludo ¿Está con vos? No, no, subió Me voy arrastrando para la zona No, no, subió Va a aplastar el pie, no, no No, no, subió No, no, subió Tengo más colaciones No, subió No, subió No, subió Joder, el puto Usando botiquín, un segundo Joder, el puto Puto alquiler Estoy curando Baja la gente Estoy curando Estoy curando Estoy curando Está arriba, ¿no? Estoy curando Vayamos por aquí Estoy curando Está bien arriba, ¿no? Creo que sí Me llamo por acá Un disparante Un enemigo avistado Anillo cerca Lanzando granada de termita ¿Cómo se suba rápido ahora? ¿La fiebra? Sí Se suba más rápido ¿Qué no? Me toque, boludo Anillo a la vuelta de la esquina 45 Fiebra No, lo rompí todo No, lo rompí todo Rompí todo Rompí todo Vení, vení, vení La concha de su madre Vení Dejó un portal, Nacho Dale 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 Televisión Valleama por aquí Y me estoy curando Voló por aquí Pecava por aquí Precava por aquí Me veis ¿Vamos? Sí, sí Está lastima Vení Vení ¡Vamos a la venta de supervivencia! ¡Cada de narina! ¡Os están a voltear! ¡Pero creo que alguien nos está apuntando! ¡Allí hay un enemigo! ¡Solicitando un pack de raíz! ¡No! ¡Qué sonado! ¡Es solo un rascuño! ¡Un momento! ¡Me han visto! ¡Moviendome! ¡Toma de humo! ¡Sí, sí voy! ¡No tengo respawn! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Me están poniendo! ¡Me han visto! ¡Los han pitado! ¡Los han pitado! ¡Solo! ¡Estoy tirando! ¡Me han visto! ¡Comiendo! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Los han pitado! ¡Los han pitado! ¡Los han pitado! ¡Los han pitado! ¡Están disparando! ¡Los han pitado! ¡Granada! ¡Paleamos por aquí! ¡Descargando! ¡Esto no te veo! ¡Aguanta! ¡Sí! ¡Mata uno, ¿no? ¡Sí! ¡Lasco detectado! ¡Gracias! ¡Me han derribado! ¡Recargando! ¡Contacto! ¡Los han pitado! ¡Los han pitado! ¡Los han pitado! ¡Los han pitado! ¡Uf! ¿Dónde? ¡Los vi, brut! ¡I ce script lo hacen! ¡Los vi damned! ¡Los vi! ¡Mata uno verano! ¡Los vi forts! Por aquí vamos El ultima me ha ido un par de curación y un par de lucida Muy bueno Este voy a intentar El ultima me ha ido El portal listo Atención Anillo en movimiento Atención La derecha Quedan dos pelotones enemigos Ahí no estáis seguros Muy buena, muy buena, muy buena Me he tenido un pincadista Me he tenido un pincadista La parca no podrá detenerme esta vez Si es mano mano no? No estoy en buena condición ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Cállate que es bueno, bueno 1v1 1v1 Ah, ok Ok, shut up ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me marco, él me marco, yo sé que él me marco Sí, 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 pórala, pórala Pórala, pórala 45 hasta que se cierre el anillo Está cerca, fácil Mucho paso Son dos 1, 2, 3 ¡Chata! ¡Que venga la caja! ¡Que venga la caja! ¡Lo rompo todo! ¡Que venga la caja! ¡Sí, sí! ¡Hasta la caja! ¡Atención! ¡Lo rompí todo! Recargando mis escudos Estoy recibiendo discurso Necesito recargar visión 5 ¡Negale! ¡Sí! ¡Sí! ¡A los trepes! ¡Noooo! ¡Lo mató la zona! ¡Muy buenas monos! ¡Muy bien ahí! No, no, pero no sabrá que dice, contale Nacho No, 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 increíble, increíble Increíble como mantó ese molleo Increíble Viste como que me sentí confianza ahí en la casa Sí, sí, sí Dije, en la casa tengo que ganar Igual, como pica la zona, boludo ¿Viste con lo que pica la zona ahora? ¡Oh, boludo! Pica mucho, pica mucho la zona Ey, ven No, un poquito menos No, un poquito menos que Lid, pero... Pero saca, loco, no parece, pero pica, pero pica Sí, sí, sí Ey, metí 17 puntos Ey, boludo, yo metí No sé cuánto, pero pasé Al 3, no sé Bien, boludo, sí No sé qué significa eso Y pasaste el bronce 1 No sé, no lo entiendo No lo entiendo en realidad, pero bueno Ché, chicos, bueno Yo me voy a la peña y me voy a laburo, bachines Dale, Nacho Eh... Cripto ¿Qué es eso, cripto? Ah, no lo vi Mirá, me mandó, solicitó a amistad Luis Maciel Che, bueno, bachos, nos vemos muy bien Dale, bro, descansa Abrazo, disfrute, pasa lo lindo Dale, pupú Nooo, que partía ¿Qué hago? ¿Le maté a uno? ¿Cómo la guardo? Si no la grabé ¿Cómo la guardo? Decime Si, me voy a tomar agua y... Sí Me voy a darme